En defensa de los derechos de las personas con discapacidad, José Alfredo Miramontes Ajuria interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, a fin de que se le asigne una regiduría plurinominal para el próximo cabildo encenadense. El recurso que metimos nosotros es únicamente para hacer valer mis derechos y los derechos de todas las personas con discapacidad que esté estipulado en la ley electoral y que se cumplan, que no queden solamente en un papel y en letra muerta. Al realizarse la asignación de dichas regidurías plurinominales, señaló Miramontes Ajuria, se tomaron en cuenta las cuotas de género y se dieron espacio a más mujeres, pero se relegó lo referente a las personas con discapacidad. Conocido en el puerto de Ensenada como El Pique, José Alfredo formó parte de la planilla de la coalición Va por Baja California para la alcaldía encenadense. Fue la única persona con discapacidad que registraron los partidos integrantes de esa alianza electoral PRI, PAN y PRD y es el único candidato que interpuso un recurso reclamando el derecho de ese sector de la población a tener un representante gubernamental en Baja California. Es que esto se haga en base a la ley, que todo sea correspondiente a lo que ya está estipulado ante la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se están vulnerando muchos derechos de las personas con discapacidad al no tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si te fijas en el cabildo que está y en el que va a entrar, no miras a una persona con discapacidad. Se trata puntualizó no solamente de la candidatura de Miramontes a Juria, sino de todo un sector que si bien se incluyen las cuotas electorales, se excluyen las asignaciones plurinominales. De acuerdo a lo informado por el excandidato en el transcurso de esta semana, deberá conocerse la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California sobre su recurso de inconformidad y señaló que de no ser positiva recurrirá a las instancias federales. Esto se tiene que hacer, porque si nosotros no damos este paso siempre va a ser lo mismo. Entonces yo levanto la voz por todas las personas con discapacidad, porque se nos brindó una oportunidad para poder tener un cargo público y esa oportunidad nos las tienen que dar. La fecha límite para resolver esta situación es el 30 de septiembre y se peleará esta posición hasta el último minuto, afirmó quien, a pesar de su discapacidad, ha mostrado el empeño y la tenacidad para ser un destacado deportista en la disciplina del patinaje y además un diseñador gráfico de profesión. Informo para la Mira TV, Gerardo Sánchez García.